Otra vez estoy tratando de olvidar Por más que lo intento, no te dejo de pensar La otra noche tú, pasaste frente a mí Quise saludarte, mas como empezar Te vi venir frente a mí, y no sé si tú me quieres conocer Pasan las horas y sigo pensando Imaginando tenerte a mi lado Y no sé qué voy a hacer Sé que voy a enloquecer Cuando te miro siento un luz que llega Y te imagino como un universo que gira al redentor Tus ojos brillan más que un sol Y como quisiera explorar tus mundos y navegar entre tus mares Pintaría en tus estrellas Miles de cosas que son bellas Ariadne Pasan las horas y sigo pensando Imaginando tenerte a mi lado Y no sé qué voy a hacer Sé que voy a enloquecer Cuando te miro siento un luz que llega Y te imagino como un universo que gira a mi alrededor Tus ojos brillan más que un sol Y como quisiera explorar tus mundos y navegar entre tus mares Pintaría en tus estrellas Miles de cosas que son bellas Ariadne 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 Gracias.